¡Bien, chiquito! ¡Bien, música! Es un saludo, es un saludo ¡Ven, llamo! Es un saludo, es un saludo Hasta cuando sufriendo Nuestra vez por tu marido Es verdad, no tuve el reto Cuidados de tu espíritu Y te amas de vivir entiendo Al saber que te perdimos Tu eres mi Dios El saludo a tu cielo De que te prometo Así es mi vida Tu eres mi Dios Y te amas de vivir entiendo Para que te perdimos Y te amas de vivir entiendo 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 Que te amo, tu amor No hay vida que te vienes Y darte tu pelo Que te vienes y te vienes Que te amo, que te vienes Que te vienes y 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 te vienes La verdad, la santidad de Dios Que en ti me sentiría Te quiero, te quiero Por eso es el mundo La verdad, la santidad de Dios Que en ti me sentiría Cuando se hunde Cuando se hunde Cuando se hunde No tenemos mucho su hunde Si es el verso Cuando se hunde La verdad, la santidad de Dios Que en ti me sentiría 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 Cuando se hunde No se v Mason No se enliz goods Snilesi